hola cómo estás en este vídeo te voy a enseñar a cómo cambiar el horario de atención de tu página de facebook tu página de facebook me refiero a una página de empresa tú puedes tener una página para ti pero han habido hubo cambios en la versión de facebook y ahí el orden de las configuraciones las opciones de facebook cambiaron el lugar entonces te voy a enseñar cómo cambiar el horario de atención primero entra a tu cuenta de facebook en facebook.com luego te vas a tu página de facebook yo lo tengo acá al lado izquierdo donde dice no de colectivo ingreso ahí y luego nos vamos a ir acá en la parte izquierda donde dice en configuración no aquí acá donde dice editar información vas a editar la información de tu página de facebook ingresamos acá en editar información luego acá vamos a encontrar un montón de información acerca de nuestra página de facebook pues podemos editar otras cosas también ahí podemos ver pero vamos abajo donde dice la opción en la parte donde dice horario ésta se encuentra entre el área de servicio y cambios temporales en el servicio acá tenemos la lección que dice horario acá podemos configurar el horario de atención de nuestra página de nuestra página de facebook yo le he puesto siempre abierto porque bueno la comunidad de nube colectivo es una es una comunidad que siempre para abiertos las 24 horas el contenido está disponible para para que los usuarios lo miren las 24 horas las veces que quieran es totalmente gratuito la idea es que los usuarios aprendan de manera libre de manera abierta acá yo puedo ponerle que mi horario no disponible o que siempre está abierto o cerrado definitivamente si es que ya decides que tu horario ya no va a estar abierto lo vas a cerrar por completo acá puedes personalizar donde dice abierto en horas concretas si seleccionas si seleccionas ahí te aparece para elegir qué días y en qué por ejemplo el lunes a qué hora desde aquí desde a qué hora hasta qué hora quieres mostrarles que está abierto acá puedes personalizar yo lo voy a dejar por ejemplo acá el lunes yo le voy a poner que abrimos desde las 9 de la mañana pongamos no? 9 de la mañana hasta las 7 de la noche por ejemplo o hasta las 6 bueno acá me da opción hasta las 6 ok y ahí así puedo grabar pero yo como te digo lo tengo siempre abierto acá ahora acá abajo hay una opción que dice cambios temporales en el servicio en este caso esta ya es otra opción no? acá lo puedo poner abierto con cambios en el servicio es decir tu negocio va a estar abierto pero va a ofrecer servicios en línea delivery que sería entrada a domicilio retiro en el local u otros cambios no? y acá vas a colocar una url de servicio de retiro de entrega no? por ejemplo acá puedes colocar la url de un formulario donde el usuario puede hacer pedido de un delivery por ejemplo y marcas acá la opción entrega a domicilio no? ahora también acá tienes opción de cerrado temporalmente si es que si es que obviamente acá arriba marca cerrado definitivamente acá abajo tienes en cambios temporales en el servicio debes marcarle cerrado temporalmente y acá hay otra opción que dice opera con normalidad que este negocio no indicó ningún cambio temporales en el servicio o sea mira acá abajo hay un texto que dice elige una opción para indicar cómo cambió tu servicio debido al coronavirus ahora esto es importante si si con este tema hasta la fecha este vídeo estamos viendo temas de la pandemia el coronavirus o el COVID-19 entonces es importante que le informes a facebook si ha habido cambios temporales en el servicio yo lo voy a marcar que opera con normalidad ya que mi la comunidad novia colectiva es una comunidad digital en línea y no se ve afectada por el tema de la pandemia no? entonces esas son las opciones que disponemos en facebook para configurar la disponibilidad de horario de nuestra página de facebook en el futuro pueden agregar otras opciones eso no depende de mi pueden agregar o quitar opciones eso no depende de mi sino de facebook la empresa que da soporte a la aplicación facebook no? este tema de cambios temporales en el servicio probablemente se ha retirado una vez que pase este tema de la pandemia eso no depende de mí no sabría decir cuándo lo van a quitar o si va a seguir repito esto depende de facebook y no de mí bien hasta aquí este vídeo dale me gusta a este vídeo suscríbete a este canal de youtube activa la capa de notificaciones para que te lleguen alerta cada vez que publique un nuevo vídeo te agradezco por este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo mira antes de terminar acá dice siempre abierto entonces ahí se va a ver reflejado que tu negocio siempre va a estar abierto acá también hay un lapicito si tú eres administrador de la página entras acá vas a ver ahí siempre abierto y acá hay un lapicito donde seleccionas ahí y puedes editar rápidamente también la disponibilidad de horario de tu empresa en facebook ok? ok? entonces hasta aquí este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo chao